...hace un ratito el Presidente, por un lado. No te puedo creer. Y por otro lado... Una falta de respeto a los argentinos que hace 10 días no pagaron, no pudieron pagar el alquiler, no pudieron pagar la cuota de la prepaga o del seguro de salud, no pudieron pagar la escuela y cambiaron a los chicos. Esa es la realidad de los argentinos que están mirando. Me tenés anonadado, absorto, de que el Presidente haya dicho tamaña de barbaridad. Falta de respeto. Falta de respeto.